Fueron cuatro años donde interés y dedicación caracterizaron sus días. Hoy reciben sus títulos como profesores de las diferentes especialidades y niveles de enseñanza. Se siente como que bastante realizado después de estar cuatro años aquí en la escuela esta, haber recibido varias clases de todos estos maravillosos profesores que tenemos en la escuela esta. Y de pronto, como si nada, se va el tiempo y uno se gradúa. Uno pensando, con todo el tema del COVID pasó bastante tiempo, pero aún así, parece que fue ayer cuando ingresé a la escuela esta. La novena graduación de las enseñanzas maestros primarios, profesores para la enseñanza del inglés y la enseñanza especial que contribuye al desarrollo integral de los niños con necesidades educativas especiales. A pesar de las dificultades en cursos anteriores por todo el proceso de la COVID, hemos estado más estables en el trabajo con los muchachos, en las instituciones educativas. Y realmente hemos obtenido mejores resultados porque tuvieron una etapa muy bonita que fueron las instituciones educativas donde se van a quedar trabajando. O sea que eso va a ser una fortaleza para el trabajo de la continuidad de nuestros estudiantes en cada uno de los centros educativos. Dedicada al comandante Fidel Castro y marcando el inicio de la jornada del educador, los 200 titulados aquí reafirman su deber con el magisterio. Mis cuatro años de carrera fueron excelentes. Digo que si vos vienes a nacer vuelvo a esta escuela, los profesores magníficos, sobre todo la profesora Emma, la profesora Olga. Bueno, todo bien, no me puedo quejar. Digo que si vos vienes a nacer vuelvo a esta escuela, sobre todo esta carrera que es muy especial. Invito a los recién graduados que sigan la carrera, que ejercen esta profesión, que es muy bonita. Me siento muy bien porque he logrado algo que he querido. Desde bien chiquitica siempre he querido estar en la pizarra y ser maestra y todas esas cosas. Y siempre he querido esta oportunidad y ahora, gracias a Dios, la estoy logrando. En mi ejercicio de combinación de estudios me senté muy bien porque fue algo maravilloso. Yo con súper nervios, súper temblorosa y entonces, no, pero todo salió bien. Estos jóvenes que van a formar parte de un contingente grande de maestros, que van a resolver los problemas de los maestros, tanto en la secundaria como en la primaria. Como característica de este curso, la Octavio García Hernández egresa maestros de formación artística, educación musical y plástica para la enseñanza primaria y profesores de visual teatral y música danzaria para el nivel secundaria básica. Jóvenes que ahora desde las aulas darán continuidad a la pedagogía con la que fueron formados. Desde Cienfuegos, Juniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.